Niños quedan en medio de balacera en Chiapas, delincuentes se refugiaron en Kinder. Elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano fueron recibidos a balazos, tras ingresar a una casa de seguridad en la cabecera municipal del municipio de Reforma al realizar un cateo. En la reitera, los delincuentes se internaron en la escuela ubicada a un costado y desde ahí dispararon a los uniformados. El fuego cruzado provocó que alumnos de Kinder Instituto Infantil Villatoro, ubicado a un costado, se resguardaron dentro de sus salones, al igual que las maestras y se pusieron pecho a tierra para evitar ser alcanzados por las balas. La situación se tornó desesperante para los padres y madres de familia, que arribaron al lugar para intentar rescatar a sus hijos y llevarlos a sus viviendas, pero el fuego cruzado les impedía hacerlo. El municipio de Reforma se ubica en la zona norte de Chiapas, colindante con Tabasco, entidad donde opera la delincuencia organizada. Hasta el cierre de esta edición se desconocía si los delincuentes fueron detenidos, aunque visiblemente se observó una persona abatida por las balas. Autoridades no se habían pronunciado al respecto, pero policías informaron que se abrió una investigación. Cabe hacer mención que en el estado de Chiapas la presencia de la delincuencia organizada ha llevado a diversos operativos de parte de bases de operaciones mixtas en varios municipios. Uno de ellos fue en Reforma. A la fecha los municipios de frontera como Alapa, Chico Muselo, La Concordia, Motocintla y otros de la zona Sierra la propia delincuencia organizada efectúa bloqueos carreteros. Incluso han hecho circular diversos avisos en los que se les pide a las personas que circulan por las carreteras que reporten sus credenciales de elector con el fin de evitar ser investigado o en todo caso se les impide el paso. Hasta ahora no se han registrado enfrentamientos entre bandas criminales en esa región.